¡Uf, quiero, placer! ¡Muy bien! ¡Vaya, ahí va la fecha! ¿Están escuchando? ¡No, no, no! Bueno, la fuerza del volcán. Muy bien. Ahora, queremos llegar al momento de que queremos todos. ¿Qué queremos? ¿Que los volcanes qué? ¡Que erupciones! ¡Elusiones! ¿Qué piensen? ¿Todos los volcanes erupcionan? ¿Les parece la pared? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pasa si todos a la vez erosionan? ¡No podíamos ver! No, no, podríamos ver muchos peligros me parece. Porque si todos a la vez están erosionando... ¡No! Hay pielas. ¿Se acuerdan de la llena del planetario? ¿De qué tamaño pueden ser las pielas que podían lanzar? ¡Hagan con la mano! ¡Hagan con la mano como puede ser una piel así! ¡Hagan todo! ¡Vamos! ¡Hagan! ¡Sí! ¡Hagan sin la mano! ¿Las haces la comparación con qué? ¿El tamaño de qué? De una casa. El tamaño de la chila. Todo esto. Nos podríamos juntar todo y hacer el tamaño de una piedra. Eso, excelente idea. Vamos a hacer el tamaño de una piedra. Vamos, vamos a conectar. ¿El tamaño? ¡Cosentraba! ¡Guau! ¡Centraba! 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 ¡Pues, a ver! Entonces, sabemos... ¿Quién es? ¡Cantraba! ¡Fuadín! 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 ¡Todo va a la sorpresa! ¡Fuadín! Entonces, sabemos que cuando el volcán erosiona, Es decir, arroja lava o gases o pulmos o rocas del tamaño de una caza que lo prepararon en un gran detalle, es muy peligroso. Pero nosotros también tenemos que saber que hay dos tipos de volcanes. Los activos y los... Subientes. Muy bien. ¿Los activos qué serán? ¿Los que erosionan o los que no? Los que erosionan. Los que erosionan. Los que erosionan. Y los otros no erupcionan. Los que erosionan. Erupcionan. 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 Muy bien. Y los durmientes. Los erupcionan. Muy bien. ¿Y por qué no lo harán? Porque no lo harán. No, pero ¿qué había que los tapaba, que no lo dejaba? ¡Piedra! ¡Piedra, lava! Que se fuese desciendo a través de los baños y se los dejaban a pie. A en la mesa que no salían. Que se mueren. Me salieron. No, no te caigan. Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer la experiencia. ¡Cole, tole, tole! Vamos a usar... El... Bicarbonato. Un poquito de bicarbonato. Voy a poner un alto y me doy las tres. A ver, todos los van a jugar. Pero a ellos no me gustan bien. ¿Elejo aquí? Vamos a poner un poquito acá. No, 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 ven. Se sienta. Todo el mundo va a ver. ¿Podés dar confianza? ¡Hazte el primero para el grande! ¿Cuál? ¡El primero para el grande! ¡Elegí uno y ponélo un poquito en la tapita! ¡Franco, no ven! ¡Soy el primero! ¡Soy el primero para el grande! ¡Mico! ¡Mico! ¡Este! ¿Quién eligió este? ¡Este! ¡Migran 12! ¡Aquí tenía la tapa! ¡Uy, este va a ser! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Venita! ¡Señora, yo! ¡Va a salir! ¡A ver, a ver! ¡¿Quién más allá? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, señor! ¡Ay, que no había encantado! ¡Aquí estoy bien sentado! ¡Voy a elegir! ¡No, no! ¡Bien sentado! ¡No, yo, yo! ¡No! ¿Este hace bien? ¿Este hace bien? ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo, yo! ¡Ven! ¡Ajó, a ver, con la arena! ¡Sí, sí, la arena! ¡Oh! ¡Ese tiene, no! ¡Pero eso no tiene! ¡Bueno, ponele! ¡No sé si va a llegar! ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.